Hola, mi nombre Héctor Arbeladas Arenas, sacerdote de la Pidiocese de Bogotá. Ahora, la tarea de todos, sobre todo de ustedes, orar por los sacerdotes. Oren. Necesitamos sacerdotes santos, comprometidos, felices. Y eso depende de ustedes, de su oración. Hagámoslo con B. Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. El Santo Rosario por la conversión, por los pecadores que piden perdón.